Las autoridades que inician de manera formal a partir de hoy, que deben gobernar y ser, como dijo Luis, servidores públicos. Servidores públicos. Que todo el que esté ahí, no se le suban los humos a la cabeza. Porque hay muchísima gente ahí que ya empieza a andar con pechito y cuadrado, ¿tú entiendes? András es así, que no se le suman los humos a la cabeza. Y que mantengan su humildad. Traten a la gente como gente. No traten a la gente como que ya nosotros llegamos y ya hay puto. Y otra cosa, decirle al presidente Luis Abinader, que piense en la base del PRM. Que piense en la base del PRM. Que la base del PRM fue que se fajó. Yo quiero señalar eso. O sea, porque aquí hay muchísimas designaciones, muchísimas cosas. Que está bien, que está bien, que está ahí. Y vendrán otras. Pero hay que pensar en la base. En la base que tenía ocho años luchando para que Luis Abinader fuera presidente de la república.